Los ingredientes están listos para que descubras tus habilidades Así que prevenidos, porque aquí comienza el gran chef Con el chef de la casa, Ariel Hermosillo Buen provecho Buen provecho señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto Ay, apenas es martes, se ve que está la subida Iba a decir empinada, pero eso no O sea, sí pues, porque sí está empinada, pero no mucho Pues ya nomás faltan tres días, entonces hay que echarle ganas, hay que sonreír Y mire, hoy vamos a hablar de un tema Que usted pudiera pensar que los cocineros lo traen de moda Pero créanme que más que una moda, es una cuestión que Que todos deberíamos poner en práctica en la casa para quitarle Lo aburrido a la comida Porque la comida puede estar deliciosa, que sí Estoy de acuerdo con usted, eso es lo más importante Pero puede ser no atractiva, ¿no? O sea, qué tal un puré de papa así simple, blanco O color papa, pues A que de pronto le pones pimientita gruesa Y le pones ahí alguna hierba Algo que le dejes la cáscara, ¿no? Y de pronto una sopa, pues que en vez de que se vea monocromática Pues le puedas agregar ahí algunas hierbitas o demás Como para romper precisamente esa parte estática y aburrida Entonces, bueno, pues hoy queremos dedicar ese programa A hablar del arte de emplatar Porque el arte de emplatar yo lo comparo como el arte de pintar Y con mucho respeto, dicho para todos los artistas del óleo Pero también requiere, a veces requiere de inspiración, me queda claro Pero de verdad que con poquito que le acomodes al plato A veces eso ya crea una experiencia Y estamos hoy en día ante las generaciones que viven de las experiencias ¿Ok? Entonces, donde son más sensoriales Espero haberlo dicho correctamente Que antes Entonces, pues hay que cautivarlos a través de los sentidos El sabor, el gusto Va a ser el último que va a experimentar Tras ver un plato Mientras tanto lo va a oler Lo va a ver Lo va a sentir Y hasta el final lo va a probar Entonces, pero de que lo vea A que lo pruebe Pueden pasar muchas cosas Como por ejemplo que nunca ocurra, ¿no? Un saludo a mi hijo Donde quiera que se encuentre Ahorita en este momento en la escuela Que el canijo chamaco Luego no se come lo que uno le prepara, ¿no? Entonces, pues eso también te lleva Obviamente a ser cada vez más creativo Entonces, no te vayas a ir No te despegues de la frecuencia del 92.7 Porque hoy te vamos a dar una serie de recomendaciones De tips De trucos Para Que tengas Una idea mucho más clara De cómo puedes crear arte Con la comida Y puedes emplatar cosas increíbles Sin necesidad de tomar un curso, ¿eh? Porque luego Preguntan de Oye, no hay un curso para emplatar No, no hay curso para eso Y las escuelas donde dan Materias de eso Es nomás para Rellenar los Horas que les piden Ok Vámonos pues a escuchar algo de música Estamos en el 92.7 Escuchas el gran chef Y Pues Toca el turno De Río Roma Con Yuridia Yo te quiero platicar Que Radio Mujer 92.7 Celebra su aniversario Presentando Por primera vez en México La 34ta edición De Miss Pan American International Y esto dentro del marco Del 26 aniversario Gracias a ustedes Radio Mujer Ha sido el lanzamiento Más exitoso En FM Del 2018 Y para agradecer Tu sintonía Y tu preferencia La unidad móvil Del 92.7 Estará recorriendo Las calles De la ciudad Con Con sensacionales regalos Que te van a encantar Como por ejemplo Vales para pasteles Y cupcakes Jeans de supermoda Para dama Boletos para conciertos Y nuestro kit especial Sigue pendiente De la programación Del 92.7 Porque Radio Mujer Es pop Y es única Y bueno pues Hoy con este tema De el emplatado Yo quiero compartirte Las vías telefónicas En cabina Para que platiques conmigo Y me digas A ver Cuáles son los Elementos Que más te gustan O por el contrario Cuál es tu coco A la hora de A la hora de De servir Que a lo mejor Tú tienes ahí Un problema De que en casa Pues nomás No enamoran Tus platillos No puede ser Ya que los prueban Dicen Órale Pero previo a ello Pues no se les antoja O dicen el típico Pues es que Gracias Ya comí No se me antoja Se ve muy rico Se ve muy rico No se me antoja Bueno Quieres llamarme Puedes hacerlo Al 36471883 31221190 O bien puedes enviarnos Un whatsapp Al 331019072 Yo quiero comentarte Yo quiero comentarte Que para Un emplatado Necesitamos En tema de color Que cuides siempre Que tengas Tres colores A la vista Si tres colores Diferentes Esto te va a dar Una Ya con eso Va a generar Un tema De atractivo visual Claro Trata de que Los colores Combinen De que tengan Que ver entre sí Y que cada color Pertenezca A una textura Diferente O a un elemento Con texturas diferentes Porque entonces Ya estás mezclando Otro elemento Que atrapa El sentido Del tacto Y tiene que ver Con las texturas Y te voy a poner Un ejemplo Donde de pronto Tú puedes Echar mano De algunas Ojuelas O rebanadas Delgadas De rábano Donde Ahí vas a tener Dos colores Y de pronto Tienes Un Supongamos Que son Unas enchiladas Suizas Entonces Las enchiladas Suizas Por sí Solas Pues a lo mejor Pudieran parecer Ricas o no Pero es un solo Color así Aburridón Entonces tú Le pones ahí Unas rebanaditas De rábano Unos Por ejemplo La salsa De las enchiladas Suizas Se preparan Con tomate verde Entonces Entonces ¿Qué te parece Si de pronto Cortas unas rebanaditas Chiquitas De tomate verde Y las asas Las tatemas Y al final En el emplatado Las así Las distribuyes Encima del platillo Para que se vea Atractivo Dicen los expertos Que tenemos Algunas Que tenemos Déjenme decirles Cuantas Que tenemos Nueve técnicas Para emplatar ¿No? Yo de pronto Pudiera estar O no de acuerdo Con algunas Pero esto Creo Que te puede Dar una idea ¿No? Una de ellas Es El emplatado Simétrico Este a mí No Yo no soy fan Ya sabes Es plato redondo Y emplatemos Todo en círculos ¿No? El típico Arroz Que pones Timbal Que pones Dentro de un cortador Circular Sacas el cortador Y entonces Se ve el arroz Así Todo circula A mí En lo particular No me encanta Pero bueno Pudiera Funcionar ¿No? Pudiera funcionar Más Si de pronto Si son círculos Los elementos Que van a ir En el plato Y el plato Es circular Entonces Que juegues Con tamaños De círculos Uno más grande Otro más pequeño Otro más chiquito Eso creo que Puede ser muy atractivo Otro Tiene Se llama El emplatado Rítmico Andiga Bueno Es una composición Impactante visualmente Y que aporta Mucho dinamismo Y se trata De repetir O sea Se trata de patrones ¿Sale? Se trata de Colocar de pronto A lo mejor Un rollo de sushi ¿No? Por ejemplo Se me ocurre Un rollo Un rollo de sushi Y La salsa En el plato ¿No? Usando Haciendo una figura Rectangular Uno tras de otro ¿No? Entonces tienes Tres rollitos de sushi Y la salsa De esta manera Con una Con una simetría Completamente ¿No? Luego tenemos Una composición Triangular O romboidal ¿No? Donde es tu plato Tienes tu plato circular Pensamos que La gran mayoría De los platos Son circulares Partiendo de eso Entonces Pero vas a Precisamente Dibujar Un triángulo A partir De los elementos ¿Te acuerdas De ese juego De dibujo Que era unir Los puntos? Haz de cuenta No vamos a unir Como tal Los puntos Pero si vas a Distribuir Los elementos Del plato De manera Que queden Simétricamente Separados Y luego viene La que Un servidor De ustedes Más aplica Esta creo Creo Que es La más atractiva De todas Que es la Composición Asimétrica Es decir Si tu plato Es circular Trata de que Se vean Elementos Rectangulares Cuadrados Triangulares Y de pronto No todo Acomodándolo En el centro Del plato ¿No? Como antes Como en los 80 Ahora Ya más bien Cargándolo Hacia un Ligeramente Hacia un Extremo Donde de pronto Puedes jugar Con las salsas Con gotitas De salsas Distribuidas Por todo El plato Y entonces Estás jugando Con diferentes Líneas Y figuras Geométricas Que eso Créemelo Realmente Se ve muy Atractivo Por ejemplo Cuando armamos Una ensalada Pues la forma Tradicional Es hacer El mix De hojas Y aventarlos En el bowl Y encima De eso Poner Algunos Ingredientes Aquí En este caso Que te parece Que montáramos Una ensalada Donde cuidadosamente Tomáramos Una hoja De espinaca Luego pusiéramos Una de arugula Luego otra De lechuga De mora De lechuga Sangría Y otra De kale Y entonces La vinagreta Intercalada En puntitos Entre una Y la otra Hoja Unas Pequeñas Queneles De queso De cabra También Entonces No deja De ser Una ensalada Pero ya La estás presentando Completamente Diferente Y Artísticamente Se ve Muy Padre Que son Esos Típicos Platos Que la gente Ni se quiere Comer Los quiere Tomar Mil Fotos Antes De comérselo Porque Bueno Ya de entrada Hay un No se que Que se yo Que te llamó La atención Antes de continuar Con los otros Con las otras Técnicas De emplatado Vamos a escuchar Un poco más De música Te quiero recordar Primero Nuestras vías Telefónicas 3310 190712 Es nuestro Whatsapp Para que nos Escribas Nos mandes Foto De algún Plato Que a ti Te haya Encantado En algún Restaurante O en algún Lugar Y aquí Lo vamos A A Descifrar A desmenuzar A platicarte Los elementos Que tiene Por ejemplo El plato Va Pues entonces Escuchemos juntos A Fonseca Esto se llama Vine a buscarte Estás en el 92.7 Radio Mujer Escuchas El gran chef Que sigues Con nosotros Y bueno Yo quiero Platicarte Que como Chef Que soy Siempre Debo saber Cuál es El mejor Servicio De gas Para que Nunca Me falte Y para que Mi experiencia En la cocina Sea siempre Siempre La mejor Por eso Con plena Seguridad A todas Las amas De casa Les puedo Recomendar Gas Rosa Porque son Los únicos Que nos Garantizan Litros Exactos Garantizados Si Por eso En mi cocina Nunca falta El gas Con solo Mandar un Whatsapp Pide tu Gas Rosa Al 3318 93 163 3318 93 163 Gas Rosa El gas De confianza Hoy estamos Platicando De emplatados Del arte De emplatar Y es Por si le acabas De prender Al radio Pues es precisamente Esa parte De quitarle Lo aburrido A un plato Y mira Antes de seguir Compartiéndote Las técnicas Te voy a recomendar Algo que hace Mucha gente Y me parece Que Es muy bueno Que es Por ejemplo Usar algunas Redes sociales Donde La gente Se luce Subiendo Fotografías Padres De emplatados Como por ejemplo Pinterest Esta red social Su característica Principal Es precisamente La parte Artística De las fotografías Que hay disponibles Obviamente Subidas por la gente Y bueno Basta con que tu le pongas En el buscador De la red social Este Emplatado O no sé Cualquier platillo El que tu me digas Y después le pongas La palabra gourmet Y te van a aparecer Cualquier cantidad De opciones Y de imágenes Que las puedes tomar Como inspiración Para tu emplatado Que importa Si la primera vez Que lo hagas No te quede tal Como tu quisieras O tal Como venía en la foto Porque obviamente Bueno Esas fotos seguramente Habrán sido Primero que nada Los platos Debieron haber sido Emplatados Por chefs profesionales Muy probablemente Y dos La fotografía Debe haber sido tomada Por un fotógrafo profesional Entonces Pues Hace que se vea Muchísimo más Fácil De lo que está Pero créeme Que a base De estar practicando Y estar jugando Con lo que tienes En la casa Puedes Puedes lograr Unos emplatados Increíbles Y bueno Te estaba yo Platicando Hace rato Las diferentes Técnicas sugeridas Para un buen Emplatado Uno fue El emplatado Simétrico Después te platiqué Del emplatado Rítmico Luego Uno El de la Composición triangular O romboidal Posteriormente Te platiqué De la composición Asimétrica Incluso te comenté Que es La técnica Que a mi Más me gusta Y luego viene El emplatado Horizontal Bueno Aquí es donde Los elementos Que tenemos Esto es muy común En postres Por ejemplo Los elementos Son rectangulares Haces un corte Una lasaña Un postre Es un corte Rectangular Y esto pues En automático Ya queda padre Y lo colocas Sobre el plato El plato circular Pero nunca al centro Eso es algo Que tienes que tener claro Nunca al centro Y si vas a usar Alguna salsa No la pongas Sobre El alimento Por así decirlo Si no has líneas Con la misma salsa Puedes apoyarte De una mamila O de una cuchara Para dibujar Estas líneas Justo al lado De manera paralela Al alimento Esto va a hacer Que se vea muy lindo Además de otros elementos Que tú puedes utilizar Sobre El platillo Como pudieran ser Algunas hojitas O bueno Ya de pronto Encuentro En los supermercados Ya venden también Brotes Que son los Estos famosos Germinados Muy utilizados En la alta cocina Entonces ya También puedes tú Utilizar Puedes conseguirlos Y con esto Bueno Darte vuelo Me encontré El otro día Un germinado De betabel Entonces veía Padrísimo Porque bueno Pues imagínense Los tallitos Chiquitos Color betabel Pues lo que no Viste en el plato Otra técnica Es la de Emplatar Con la regla De tercios Ah caray De que se trata esto Bueno pues es una regla Usada En composición fotográfica Que igualmente funciona En diseño de platos ¿No? Traspolamos esta parte De la fotografía Al emplatado Y la regla De los tercios Trata de dividir Mentalmente El plato En nueve secciones Iguales Y compone Como si fuera Como si fuera Un gato Ya sabes Y componer el plato Disponiendo el peso De la composición En una de ellas Es decir Por ejemplo Si cocinaste Un trozo de salmón Entonces vas a colocar El trozo Del trozo de salmón En uno De estos nueve Cuadrados Por así decirlo Imaginarios Que tienes En tu plato Es especialmente eficaz Si ubicamos El elemento principal En una esquina Y disponemos De otro elemento En la esquina contraria Usando una diagonal Imaginaria Sobre todo Cuando este segundo Elemento Es de menor tamaño Esto hace Que se vea Muy padre Luego viene Otra De las que a mi La verdad Me fascinan Y creo yo Que requiere De mucha paciencia Que se llama Composición a escala Y esta consiste En la elección En la elección De una figura Geométrica Y presentar el plato Utilizando únicamente La forma elegida En diferentes tamaños Es decir Tienes tu plato Tienes tu plato circular Y entonces Vas a hacer Puros círculos Dentro de él Se me ocurre Por ejemplo Este plato Que es un plato Extendido Pero solamente Es para sopa Pero Digamos que la parte Hueca Está justo al centro No es un plato Muy usado Para cuestiones Más artísticas Y entonces En las paredes Vas a poner Algunos espaguetis Que cubran Y ya tienes El círculo Si lo vemos De manera aérea Y de ahí Juegas ya Con puros elementos Circulares Como pudieran ser Pequeños arroces Garbanzos Chícharos Gotitas De salsa Valdría la pena Que lo exploraras Y que lo buscaras En internet Composición a escala Porque este puede ser Un buen ejercicio Para que tú Tomes inspiración Es más Yo te recomendaría Que utilices Todas las técnicas Disponibles Ahorita te voy a decir La fuente Donde puedes Echar Un ojo A lo que te estoy Platicando Y puedas Hacer Prácticas Hay otro Que es el diseño De plato Con líneas curvas Que bueno Pues es eso Básicamente Hacer espirales Muy utilizado En la cocina De Estados Unidos Por ejemplo La manera En que mejor Funciona Es colocan El plato Sobre Una de estas Bases giratorias Para pastel Y entonces Lo ponen A dar vueltas Y con una mamila Empiezan a soltar La salsa En el plato A manera De dibujar Un Un espiral Eso hace que se ve Muy lindo Entonces En el trayecto De esa espiral Tú puedes ir colocando Elementos De tu plato Este central ¿No? Trocitos de pescado De vegetales De carne De flores Incluso algunas flores Comestibles Y también hace que se vea Muy padre Entonces en este sentido Si me gusta Aunque es una asimetría En relación al plato Me parece que se ve Muy, muy, muy padre Y por último Y por último Tenemos el Emplatado transversal Bueno Este es Quizá El menos atractivo Porque es como que Formar una cruz ¿No? Con todos los elementos Y pues eso No me encanta No siento que visualmente Sea Pero hay gente Que si lo usa ¿Eh? Por ejemplo Ponerlos Lo clásico Que me ponen Los espárragos Así Recargados En crucecita O que O tienes una salsa En dirección Hacia un lado Y atravesando Pones La proteína O los otros elementos Del plato En fin Aquí el punto Es que tú Eches a volar Tu imaginación Busques fotografías Busques en Instagram Busques en Pinterest Métete a la A la página Cookstorming.com O en el buscador De Google Puedes poner Técnicas de emplatado No tiene nada Que ver Con la alta cocina Sino Con el simple hecho De que tú Te des oportunidad De despejar Despejar Tu mente Para Echar a volar La imaginación Y crear cosas padrísimas Margarita nos llama Para preguntarnos Cómo se hace la salsa Para las enchiladas suizas Hablando de Claro que sí Regresando Quiero que estés ya pendiente Con papel y pluma Porque te voy a decir Una súper mega salsa Verde para enchiladas suizas Va Ok pues escuchemos Entonces A Paulina Rubio Ya no me engañas Estás en el 92-7 Ya sabes Estás escuchando El gran chef Le ponen Cubitos de consomé Hay mucha gente Lo hace Yo prefiero Mejor apostarle Que le pongas Suficiente cantidad De sal Para que salgan Todos los sabores Y te sepa increíble O la otra Es que utilices Un caldo de pollo Pero pues pollo Pollo Un caldo que hiciste Con huesos Y verduras Y así Entonces Ya con ese caldito Usas para saborizar Tu salsa Y luego ya nomás Un poco de crema Cualquiera de las dos Formas funciona Nos Bueno A ver Me están mandando Por acá Unas Unas fotos Fabiola Dice Me pregunta Si ya va mejorando Pues si lo hiciste Tu A ver Voy mejorando Más o menos Trato de aplicar Esos consejos Que nos has dado Que tal Este Si Si son Tuyos Están padrísimos Pero pues Si Si son tuyos Están padrísimos Si son de un lugar No sé Que te refieres Exactamente Con los consejos Este En cual de todos Los consejos Pero Se ve rico ¿Dónde lo compraste? Se ve buena esa ensalada ¿Eh? Ya fuera de broma El 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 Combo se ve buenazo Ahí si me puedes pasar el dato Porque Mi esposa es mega fan De ese tipo de ensaladas Y la verdad es que si se ve Súper súper cool Mira ¿No? Si se ve Si se ve buenazo Dice que Tu los Tu los preparaste Pues entonces ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir para Para conseguir? No Muy buena Felicidades Felicidades Y Si pues así Me distraje un momento Y bueno Entonces regresando Al tema de las enchiladas ¿No? Ya tienes tu salsa Pues ya sabes Rellenas tus Tortillitas Yo no uso De las del día anterior ¿No? Yo uso Del mero día Las rellenas de pechuga De pollo De cebrada Las colocas En una charola Bien bonito Las bañas De tu salsa verde Luego Cortas Rebanadas No rayadas Rebanadas De queso Puede ser queso adovera O queso manchego O queso gouda Y ya pones Como si fuera lasaña Vas poniendo tus rebanaditas arriba El horno súper caliente A 220 grados centígrados Metes al horno Y Y a que se Este A que se gratine Que quede quemadito Y que Y que Se vea Eso rico Pues hombre Ya nomás para Acompañar tu Tus enchiladas Con un Rico Y delicioso Refresco ¿De qué sabor Te gusta el refresco Gaby? No yo no tomo refresco No Nunca mente Nunca lo hubiera pensado Oiga pues El tiempo Se nos ha ido volando Muchísimas gracias Por habernos acompañado En el gran Ah 5635 Ok Gracias por habernos acompañado En el Gran Chef Yo los invito A que Me visiten en mis redes sociales Arroba Cocinero Ariel En Facebook En Twitter E Instagram Estoy como Arroba Chef Ariel FM Ahí puedes localizarme Me puedes encontrar Puedes enterarte De los cursos Vamos a arrancar un curso La próxima semana De Repostería Gourmet Para principiantes Entonces Se los recomiendo muchísimo Ya Caro Ya está apuntada Son tres clases Y bueno pues Para todos los que escuchan El gran chef Ya saben que aquí los chiqueamos Y los apapachamos Y todo eso Nos escuchamos Mañana miércoles Viene Pili Guzmán Entonces Hemos preparado Hemos preparado Un temazo Que yo te Pero Temazazazazo Yo los invito A que no se lo pierdan Porque ya ven siempre Las ocurrencias de Pili Entonces Se va a poner Muy bueno Sorpresa Sí Porque si les digo Es como Pues como contarte El final de la película ¿No? Ya no Ya no va a tener chiste Entonces Tacos de lengua Dice la productora Si la productora Quiere tacos de lengua Tacos de lengua Tendrá ¿No? Qué bueno que pidió Tacos de lengua Y no de Ok Pues es momento Es momento de irnos Gracias por haber acompañado Gracias por estar Sí, yo sé Bueno, gracias por estar El gran chef Yo soy Ariel Hermosillo Ya llegó Luzma Limón Con todo lo mejor De los éxitos En Exitópolis Y pues nada Hasta mañana Chao Y buen provecho